Con su permiso, señor Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a expresar el posicionamiento sobre este proyecto de la Ley de Transición Energética. Un trabajo realizado durante mucho tiempo por las dos cámaras, por nuestra compañera legisladora, la Cámara de Diputados, un trabajo serio en comisiones de energía y de estudios legislativos coordinados por sus señores presidentes, atinadamente Graciela Ortiz y David Penchina, y una participación de la sociedad organizada, del sector académico, sobre un tema que viene ya desde hace 19 años, de manera seria a nivel mundial, como lo fue el protocolo de Kioto, y en estos momentos se discute, se aprueba y desde luego se fortalece esta posición mundial en la Conferencia de París. De ahí la importancia de nuestro país, de estar a la altura de las circunstancias, con proyectos viables que tengan que ver con un desarrollo verdaderamente sustentable y con una serie de decisiones, no solamente para combatir, sino ya detener los efectos del cambio climático. Por eso nuestra fracción parlamentaria apoya este dictamen y quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que implica la importancia de la aprobación de este dictamen. Como todos nosotros sabemos, México constantemente ha refrendado, como bien lo decía y lo han comentado y varios compañeros, un compromiso internacional para combatir el cambio climático, favoreciendo con ello la producción de energías limpias y la reducción de la emisión de gases, efecto invernadero. Aunque somos un país que tenemos compromisos, que no somos un país que no tenemos compromisos cuantitativos para reducir las emisiones de esos gases, México fue el primer desarrollo en asumir compromisos voluntarios para reducir dichas emisiones en un 25% como meta cuando lo hizo para el 2030. Lo cual, además, significaría una desvinculación del crecimiento económico respecto a la emisión de estos contaminantes en un 40%. Esta ley, que se presenta a aprobar de transición energética, busca regular ese aprovechamiento sustentable de energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica. La adecuada utilización de las energías limpias nos va a permitir diversificar nuestras fuentes de energía, reducir costos, estabilizar los precios en las tarifas de algunos combustibles con alta volatilidad, pero también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, reafirmando nuestro compromiso en este compromiso de todos, de toda la humanidad en el cambio climático. La presente iniciativa de ley viene a complementar y fortalecer el marco regulatorio ya existente en esta materia. No estamos empezando, estamos continuando, que uno de los principales objetivos es reducir precisamente estas emisiones. La ley de transición energética retoma la meta del 35% de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024. Para el cumplimiento de esta se requiere un incremento del 1.5% anual de generación de energías limpias, en donde no es nada más el tema de regulación o de decreto, sino de su misma promoción. Creemos, pues, que con los instrumentos legales que se darían con esta aprobación, vamos a avanzar a la altura de lo que se requiere en el mundo con el tema del cambio climático. Vamos a fortalecer, desde luego, con esta ley, el marco regulatorio. Establecer que la Comisión Reguladora de Energía creará y mantendrá un registro público de los certificados de energías limpias, así como información correspondiente a su fecha de emisión e historial de propietarios. Con esto, se otorga una mayor certidumbre y transparencia jurídica a las personas interesadas en obtener dichos certificados. Es importante mencionar que para la elaboración de la presente ley, de la presente iniciativa, se han considerado experiencias de otras jurisdicciones. Hay casos y prácticas internacionales exitosas que nos dan pie para unirnos, para desde luego, en lo que es nuestra circunstancia como país, adecuarlas y adaptarlas, sin perder de vista nuestro desarrollo naturalmente económico, pero siempre cuidando este objetivo fundamental del cambio climático. Las discusiones, las posiciones, los posicionamientos coincidentes, en lo fundamental, divergentes, en algunos casos, de redacción, de artículos, de apartados, de modificaciones, de reservas, ahí están. Y ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde como representantes de la Federación. Federación, como representantes de nuestro Estado ante el Pacto Federal y como representantes integrantes del Poder Legislativo del Congreso de la Unión. Por eso, nuestro grupo parlamentario celebra este avance que no debe de quedar ahí. Este avance que con esto no debe ser estático. Este avance que implica ya una regulación y una serie de obligaciones para con quien se dedique a esto, pero también fundamentalmente para el gobierno y para los organismos legalmente instituidos para ello. Pero también eso no quiere decir que vamos a seguir trabajando como ayer lo hicieron hace casi 20 años y que tenemos muchos, muchos, muchos representantes y muchos países en el protocolo de Kioto, como hoy en París, que lo están haciendo todos los representantes de los países del mundo interesados y aquí, en cada uno de nuestros países, nosotros también tendremos que hacer la tarea y tendremos, naturalmente, que darle seguimiento a su cumplimiento. Por todo ello, aprobamos y solicitamos a todas y a todos nuestros compañeros legisladores que se vote en favor de este nuevo proyecto de ley de transición energética. Muchas gracias por su atención.